Al final consigues el objetivo. Todos contentos. Este canal tratamos muchas veces de los diferentes tipos de saludos que se hacen. Últimamente estaba bastante motivado con mis proyectos. Y además se juntó con que empecé a quedar con una chica que estaba convencido de que iba a ser la indicada. Todo iba genial, nos gustamos, pero me tuve que ir un mes. Y ese mes la chica empezó a salir con otro hasta ahora. Ahora estoy sin motivación para continuar con proyectos y demás. ¿Qué consejo me darías? No era la indicada. Eso está claro. Porque si ella lo hubiese percibido de la misma manera, no estaría con ese otro. Entonces, empecemos por partes. Obviamente, con el palo que te han pegado, es totalmente normal que estés ahora un poco... Con un poquito menos de motivación. Aquí la cuestión es lo mismo de siempre. Intentar que eso... O sea, obviamente tienes que pasar ahí tu duelo. Pero no dejar que te hunda. Y para eso, pues un clásico. O sea, no te encierres. Está con los amigos. Ten un poco de actividad. No estés mucho tiempo dándole a la chola, ¿sabes? Porque le vas a dar muchas vueltas y eso es lo peor. Date también tu tiempo. Piensa en qué ha fallado, ¿no? O sea, eres la mejor versión de ti. Ha empezado a salir con otro. ¿Por qué le gusta más ese otro? ¿Qué le da que tú no le has podido dar? Y ahí es donde está la parte buena. Porque siempre encontrarás algo que puedas mejorar de ti mismo. Y ahí es donde te tienes que concentrar. A eso es a lo que le tienes que dar vueltas. ¿Qué podría haber hecho yo mejor? Y luego también asumir que muchas veces, o sea, en estos temas amorosos, igual simplemente no hay esa conexión, ¿no? Esto es una cosa que hay que darle tiempo. Yo conocí un huevo de chicas antes de conocer a Andrea. Y bueno, pues estaba ahí tranquilamente hasta que de repente llega alguien con el que verdaderamente haces clic. Y eso, y tampoco es simplemente haces clic y ya. O sea, hay que trabajarlo. Tienes que ser alguien con el que el otro le apetezca hacer clic. Mira, dice Alex Fak mujeres, focus en el gym y los business. Cuando llegue la indicada, tu instinto lo leerá. Al final todo se trata de maximizar tus opciones, ¿no? Y esas dos cosas maximizan mucho tus opciones. Si eres un tío que se cuida y que encima tienes ahí tu atractivo, ¿no? A nivel de inteligencia aplicado a los business. Al final eso siempre funciona. O sea, vas a estar rodeado de chicas bonitas. Dice Marcus, me da la sensación que el día que Rax Mafia se amplíe mucho más, vamos a aparecer el imperio español en su auge. Arrasando con todo. Rojos y perroflautas out. No hombre, out no. Sería muy bonito que los convirtiésemos, ¿no? Que vieran la magia de no ser un quejique. Los temas estos de lo de las chicas, la verdad que lo que ha dicho Alex Fu es un muy buen consejo, ¿eh? Es tan sencillo como eso. Tú céntrate en ser alguien excelente, ¿sabes? Cuídate. Yo sé que yo ahora no soy el mejor ejemplo, pero como la otra vez me vino muy bien, voy a hacer un reto público. De mamarme en directo. No de zumitos, sino de entrenamiento. Pero bueno, eso es verdad. Ahí lógicamente yo lo hago por mí. Yo lo hago por mí. Pero cuando estás buscando pareja, hostia, eso te ayuda bastante. Eso te ayuda bastante el estar bien cuidado. Es que, a ver, a mí me hace mucha gracia, ¿no? La gente que... Claro, ellos quieren una novia que esté cañón, ¿sabes? ¿Y tú qué aportas, cabrón? ¿Y tú qué aportas? ¿Sabes? O sea, tú quieres que tu novia esté cañón, ¿vale? ¿Y ella? ¿Qué recibe a cambio? Pues tú tienes que estar a ese nivel. O sea, hay rangos en todo. ¿Tú quieres algo de este rango y estás en este? Ahí algo falla. Y son códigos muy sencillos. O sea, lo que decía antes. Si tú te cuidas, gástate un poco, ¿sabes? Peínate bien. Ve bien aseado siempre. Cuídate. ¿Sabes? Es lo de siempre, gente. Es aplicar esfuerzo, esta vez en ti mismo. Cultiva tu mente. Haz algo que llame la atención. O sea, tú tienes cosas para contar a una chica que le hagan hacer guau. No, ¿verdad? Pues entonces, ¿cómo vas a llamar su atención? Hay que estar centrado en uno mismo. Estar completo uno como individuo y poder dar lo mejor de ti a los demás. Por ese camino llegará a la indicada e incluso tendrás la madurez para saber elegir. Cuando cumplas con esos dos requisitos, te darás cuenta que sin esforzarte excesivamente estarás rodeado de chicas guapas. Paso de convertirlos. Los tengo debajo de casa todo el día en el bar fumando porros y bebiendo jajajaja. Hasta los reconozco y do. Parece eso un club. Cualquier nuevo miembro es bienvenido. Esos sí que son holders. Lo que decía, al final llegará un punto en el que ni siquiera esa sea la cosa que más mires, ¿sabes? Pues darás por hecho que la chica con la que estés será una chica guapa, una chica atractiva, ¿no? Siempre está esa parte genética de que quieres eso. Pero le darás mucha más importancia a cómo es ella por dentro, cómo se comporta, qué cosas hace, ¿sabes? Yo, por ejemplo, una cosa que siempre digo que me gustaba mucho de Andrea es que es una chica bastante graciosa. Me parece una combinación extremadamente, extremadamente difícil de encontrar. Una chica que sea despampanante, que sea sexy, que sea guapa y que tenga gracia, ¿sabes? La mayoría de las chicas guapas parece que les han metido un palo por el culo y van tan rígidas y tan estiradas y con cara de, no sé, de no tener amigos, ¿sabes? Como les dicen mucho que son guapas, pues ya lo dan por hecho, ¿no? Y entonces pues ponen cara de paso de ti y se les queda esa cara, ¿no? No sonríen porque si no, pues a lo mejor le van a dar mucho más la lata. También las entiendo. Pero, no, a mí no me mola eso. Me mola que tengan gracia, ¿sabes? Guapas o cat, pongo encuesta. Las guapas saben que tienen mucha oferta y ellas demandan pocos hombres, por lo tanto los valoran poco, así que también se aplica la ley de oferta y demanda. Sí, tal cual. Ser un hombre excepcional es muy demandado y pocos lo son, V. Lo que le ocurre a una chica guapa es que efectivamente tiene a su disposición miles y miles de hombres. Es una cuestión de diferenciación. ¿Cómo te diferencias ahí? Si eres uno más. Esto es como... Es que al final, si os dais cuenta, la mayoría de cosas comparten una estructura... No sé, yo lo veo así. O sea, comparten una estructura muy parecida. Cuando entiendes como esas reglas fundamentales que aplican a todo, pues te resulta más fácil hacerlo bien. Y no son unas reglas, como veis, muy complejas. Lo único que requieren es normalmente mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Que es la parte que la gente no quiere hacer. Lo vemos, lo vemos, pero no hoy, no hoy. Otro día. Miguel Ángel, pero lo vemos ese. Es un vídeo bastante gracioso. Yo creo que esa es una buena técnica. Céntrate en ti, cultívate y al final eso, el tema del amor y todo lo demás, todo te llega a ti. En vez de tú perseguirlo, céntrate en ti y al final verás que todas las cosas te llegan. La mayoría de la gente, esto es como el tema, se dice mucho con el tema del dinero. La gente que persigue el dinero, ¿no? El dinero siempre corre más que tú, no lo alcanzas. Lo que tienes que hacer es olvidarte y de alguna manera atraerlo siendo alguien excelente. Ya está. Si vas detrás de él, él va a correr más rápido. Pues lo mismo con el tema de las chicas. Si vas detrás suya, ya no eres atractivo para ella. Porque es como, ah, vale, este ya lo tengo. ¿Sabes? Sin embargo, si te ven ahí, yo que sé, todo chat, a tu rollo, con tus proyectos, con tus cosas. Al final ya le estás picando en la curiosidad porque va a decir, joder, quiero conocer más de este chico. Y no me da pie a más. Y sobre todo que la mayoría de los chicos actúan de la otra manera. Entonces eso te da diferenciación. Dice Zarpe, las mujeres tienen un sexto sentido, huelen la desesperación. Tal cual, tal cual, tal cual. Es así. Es biología básica, gente. Mira, yo siempre he contado más veces esta historia. He contado más veces esta historia y es súper tonta, ¿no? Pero cuando yo me abrí Tinder, yo al final tuve la misma reacción instintiva que tenían todos los hombres. En un primer momento. Que era, buah, esto es la polla. Ya si te dicen que sí, pues venga, vamos para allá. Vamos con todo. Claro, ¿qué ocurre? Que los códigos anteriores se seguían aplicando, aunque la tecnología facilitase el acceso a. Pero los códigos se mantenían. Y entonces, claro, muchos chicos interpretaban que cuando había un match era... Me la follo, ¿sabes? Eso no funciona así. Y entonces, claro, una cosa que te daba una diferenciación brutal, pero brutal, que yo descubrí rápidamente... Novia Coin. Una cosa que yo descubrí rápidamente es que eso no funcionaba. Entonces probé a hacer lo contrario. Probé a decir, bueno, pues voy a actuar casi como si no supiese que hay un match. Y que obviamente hay un match porque algo le ha atraído de ti o le gustas un poco, ¿no? Pues eso funcionaba... Pero como un reloj, ¿sabes? Si en vez de ir como un puto degenerado, diciéndole dónde vives, que voy para allá y te empotro ahora mismo... Simplemente tenías una conversación medianamente normal o habrías un poco... Mira, yo en esa época era un pelado y no quería lo de salir a cenar porque era mucha pasta. Eran menos bitcoins que compraba. Entonces, básicamente, lo que siempre tenía es como unas, no sé, cinco o seis conversaciones... Que sabía que iban a durar una o dos semanas para ir caldeando el ambiente, ¿sabes? Pero poco a poco. Y al final, como eran varias, pues... O sea, todas las semanas podía ejecutar, ¿sabes? En las siguientes cinco semanas ya las tenía cubiertas. Pero, o sea, si os dais cuenta, al final tú puedes incluso intentar resolver tu problema. Trabajar con tus códigos adaptándote a los códigos de la otra parte, ¿sabes? Yo sé que vosotros, pues, seréis unos perracos y lo que queréis es ya, esta semana, tal. Bueno, pues te lo estructuras de esta manera y al final consigues el objetivo. Todos contentos, ¿sabes? No has hablado como un puto degenerado salido, easy, ¿sabes? Pero, lo de siempre, tienes que estructurar de alguna manera, tener un método. Si no, pues ya está, ¿sabes? No te diferencias, no obtienes.